¡Cesárate! 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 Treinta y cinco años de canto Treinta y cinco años de canto Ya cumple Miguel Rivera De llevar esa bandera Cuando solo por lo santo He cantado tanto, tanto fuera de nuestra frontera Vuelvo con nuestra bandera en diferentes torrentes Pero lamentablemente ya no soy el que antes era ¡Qué belleza! ¡Agua! ¡Agua! ¡Póngale guitarra! ¡Para el agua! ¡Agua! ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! Morenos del alma mía y guitarrita montañera Ya no es el que antes era Ya no es el que antes era El gran águila de azuero Cantarle un verso yo quiero Hoy Miguelito Rivera Pues levanta la bandera Y hace grande mi folclor Yo le canto con amor Con respeto y altivez Tal vez el mismo no es El mismo pero mejor Yo antes era un suspiro de trovador y de poeta Y mataba mi escopeta varios pájaros de un tiro Ahora casi en el retiro yo me siento a mi manera Pues mi negra cabellera se ha tornado blanquecina Y por una idea divina Ya no soy el que antes era Póngale sentimiento, guitarra Música 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 Cuando era niña Raquel Raquel sus transmisiones escuchaba Y de repente pensaba algún día canto con él Música Pues la rima de Espinel me cubrió el alma entera Así cantarle quisiera Así cantarle quisiera Demostrando mis encantos Pues hace grande a los santos Miguel Antonio Rivera Radio González Guardián del Folclor Me paré frente a un espejo Me paré frente a un espejo Y el espejo se dirige Música Allí fue donde me dije Que me estoy poniendo viejo Música Eliezer corté mi hermano Música Mi arrugado Mi pellejo Cual grieta en la carretera Música Pero me acordé de veras Música Que han pasado mil abriles En asuntos mujeriles Ya no soy el que antes era Música Que belleza Esa palabra mujeriles Música No las enseñó a nosotros Un gran amigo Música El ingeniero Gonzalo Se me escapa el nombre Música Después les digo No, mañana la busco en el diccionario Música Póngale que belleza Miguelito Música Música Moreno del alma Mía Y guitarrita montañera El día del padre es mañana El día del padre es mañana De cumpleaños De cumpleaños tú estás Por ser valiente y capaz Te canta esta cocle sana Música Al son de la mejorana Improvisarte yo quiero Que lindo está tu sombrero Mi cariño yo te brindo Por eso que canta lindo El gran águila de azuero El ingeniero Narciso González Primo de Miguelito Cano Fue el que me dio Eso de palabras mujeriles Venga Y vamos a cerrar este pie De esta manera Música Música Y vamos a cerrar este pie Mañana cincuenta y cuatro Mañana cincuenta y cuatro Años cumple Miguelito Música Gracias a mi Dios bendito Y al folclórico teatro Música A esta patria Que idolatro Le canto el mismo compás Música Soy el águila Rapaz Que tiene tantas vivencias Ahora me sobra experiencia Para darle A los demás Música 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 Usted es un hombre diestro Usted es un hombre diestro Lo quiero felicitar Para mí es honor cantar Al lado de un gran maestro Al lado de un gran maestro Música Mi respeto le demuestro Mi respeto le demuestro Al cantarle esta poesía Yo me lleno de alegría Miguelito enaltecido A ustedes así le pido A ustedes así le pido Felicidad en su día Música 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 Ariel Barrio Ociales Alejandro García Para Maciel Saludos Maciel Muchachita Música 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 Gracias Para el obsequio Mañana me tomo ese trago Vamos a ver que hacemos Para ir el doce De enero A La Palma Música Música Gracias hermano Muy bien Música